En noviembre de 1938, el primer ministro británico Arthur Chamberlain llegaba a Inglaterra con un acuerdo de paz firmado con Hitler y gritando, paz para nuestros tiempos. Un año exactamente después, Hitler invadía Polonia y daba comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Hay tres elementos que nos afectan fuertemente en nuestras negociaciones. El ego, la falta de coherencia y la emoción. Las tres estaban convergiendo en él. Y la manera obvia en que el mundo y las personas han solucionado estos tres es a través de los elementos simples, preparación y metodología. Nosotros tenemos que ser conscientes que el 95% del éxito de una negociación depende de lo que hicimos por fuera de la mesa. Y si no tenemos esa preparación de una manera sistemática, coherente y lógica, esto es, con método, esa preparación puede perder fuerza. Preparación y método es la esencia del entrenamiento de negociación diseñado para ustedes por la Universidad Pontificia Bolivariana y Sourcing Experts.